¡Gracias por ver el video! Muy complicado entender esta generación millennial, generación Z, los millennials que ahora, recordemos, puede ser gente que ya puede tener 40 años, la generación Z suelen ser 20, 30 años, pero ¿qué pasa? ¿Qué se está modificando en esas cabecitas? Bueno, en esas cabecitas. Efectivamente, el inicio de la tecnología, de las redes sociales, para que nuestros oyentes y seguidores nos entiendan, son grandes revoluciones en el acontecer antropológico del hombre. Lo mismo que la aparición del fuego fue un antes y un después, la escritura fue un antes y un después, la rueda, pues se considera que esta gran revolución de la tecnología ha habido un antes y un después. Porque ha cambiado profundamente nuestra actividad mental. Porque la actividad mental es un proceso constructivo desde que nacemos. Es decir, no es lo mismo un cerebro que está formándose a través de un proceso de esfuerzo como es la lectura, la comprensión, la inferencia de lo que has leído. Eso lleva más paciencia, más soledad y más introspección. Y además se utiliza una ruta que es la geniculoestriada. Eso, bueno, cuando tratemos el cerebro lo veremos. Es decir, son rutas que son más completas, que se trabajan muchas áreas del cerebro y que, en definitiva, generan unos moldes cognitivos, lógicos, analíticos, lingüísticos, que te permiten entender mejor la realidad y, por lo tanto, adaptarte a la realidad. Bien, cuando los niños recién nacidos o los niños y jóvenes que han nacido ya con las pantallas, con los móviles, con las redes sociales, tienen otro procesamiento mental distinto. Es decir, es todo inmediato. Es que era una información del Tíbet y me meto y lo tengo ya. Incluso puedo verlo en directo. Mientras que antes había que ir a la biblioteca, mirar una enciclopedia. Todo ese proceso motórico fijaba más los aprendizajes, mucho más los aprendizajes, que inmediatamente que tú buscas eso y se te olvida. Eso se trabaja con otra ruta, la recto pulvinar. ¿Qué ocurre? Que los niños tienen mejor procesamiento auditivo-visual, pero permanece mucho menos en el cerebro. Se aloja menos, es decir, no se asienta el aprendizaje. Si estamos enseñando a los niños que ya desayunan con los dibujos animados, que van en el coche con los reposacabezas, que no lo aconsejo con los dibujos animados, que para comer les ponen el pocoyó o el pingú, claro, el niño lo que está generando es una dopamina, es decir, una sustancia, la dopamina es la sustancia que tiene mucha relación con el placer y con la dependencia. Es decir, que al niño cuando le quitas eso se aburre. Claro, pero es que el aburrimiento es una aceptación de la realidad que está, digamos, en paréntesis, que tiene una meseta de tranquilidad para que la persona pueda ser creativa y decir quiero dejar de aburrirme o no. Porque a lo mejor es bueno que el niño en un viaje de aquí a Malá, pues se duerma, hable con sus papás, juegue en al veo-beo, le enseñe en geografía. Pero claro, los padres también entran en esa resonancia, es decir, también son producto de esa nueva tecnología tan invasiva y todo menos que se aburra el niño. ¿Qué plan tenemos este fin de semana? ¿Por qué hay que tener planes de estos de hiperactividad? Que esa es otra derivada. ¿Por qué hay tantos niños tan hiperactivos? Si los niños ya están tan acostumbrados en sus domicilios, todo a través de la tecnología, porque hay frigoríficos que dan un botón y sale el agua y además hay frigoríficos que tienen pantalla en las habitaciones, tienen televisión, o sea, todo, todo, ya es todo. Claro, llegan al colegio y sí, tienen las pizarras digitales, pero hay que sentarse con un lápiz y un papel, ahora con una tablet, y tienen que procesar, porque la única manera de las más estables para aprender es la lectura, la escritura, que eso da comprensión y da un sedimento de cultura, de aprendizaje. Eso ya es un cambio mental profundo. Pero con ese cambio mental, a partir de la tecnología, también ha habido un cambio de ingeniería social que ha afectado a la moral. ¿En qué sentido? El joven, cuando digo el joven, el adolescente, pasa de un momento vital circular, donde tú acuérdate, cuando eras pequeña los veranos eran eternos, como que el tiempo pasa mucho más lento. Cuando tú entras en el proyecto histórico de la comunidad, que entras como trabajador, como estudiante, como universitario, tú ya tienes que implicarte, dar una respuesta creativa, dar una respuesta moral, social. Eso se impide. Es decir, se debutan ahora los jóvenes con una moralidad diferente, si es que se puede llamar moralidad. Porque el joven antes aprendía, hay una parte que es las neuronas espejo, aprendemos de los modelos. Si yo ahora mismo empiezo a tocarme la nariz, en segundos estás tú tocándote la nariz. Es un ejemplo muy básico, pero nos lleva a hacer grandes inferencias. Y es que los críos aprenden primero, los primeros modelos son los padres. Si la familia hoy en día, en Occidente, en sociedades opulentas, está deconstruida porque se han encargado los grandes demagogos, los grandes manipuladores, los depredadores morales y sociales, cada uno que ponga el nombre que quiera, o la institución que quiera, pero se encargan de familias rotas, familias donde importa más tener el todoterreno que pasar con los hijos un rato, porque hay cuidadoras maravillosas. Pero entonces las cuidadoras tienen el símbolo de madre sustitutiva, con lo cual son grandes desconocidos. Entonces no pueden integrar el modelo de su padre de esfuerzo, de su madre de esfuerzo, no lo pueden integrar. Esa es una parte. Es decir, que ya entramos mal porque la familia está siendo atacada y perseguida. Entonces el crío dice, si esto está atacado y perseguido, yo mejor no me identifico. Pero todos los programas, ya no la televisión, porque la televisión apenas la ven los jóvenes, sino las plataformas sociales, en todas las series, en todos los realities, se presentan antihéroes. Es decir, antes los villanos y los cuentos de hadas se veían muy bien que es en ese momento esa polarización necesaria del niño de saber lo que está mal y lo que está bien. ¿Dónde está el malo y dónde está el bueno? Luego vendrá otra construcción ética, pero nunca relativismo. Entonces, antes uno se fijaba en deportistas, en sabios. Yo recuerdo que en mi adolescencia para mí era una figura destacadísima porque la estudié, había incluso vidas ejemplares. A mí me gustaba muchísimo Madame Curie, que no tiene nada que ver ni de santa ni de nada, pero una mujer, que eso sí es feminismo, que además la mujer con una humildad adoptó el Curie de su marido. Una mujer, una ciencia, o Benedicta de la Cruz, que era Edith Stein, una mujer que estuvo estudiando y facilitó toda una línea de la filosofía que es la fenomenología. Es decir, o incluso gente famosa por un arte o famosa por una aristocracia, que es verdad, que bueno, que es de cuna, que bien, pero había un savoir-faire, era un estilo. Pero ahora los modelos son modelos absolutamente de detritus. Es decir, los niños quieren ser tronistas de mujeres, hombres y viceversa. Quieren ir a la isla de los supervivientes. Se fijan en personas que tienen poco fuste moral, ético. Pues claro que es importante la moral y la ética, porque eso te permite entrar a la sociedad en el torrente de media y moda, estoy hablando de estadística, porque no puedes entrar antisistema. Pues claro que puedes ser antisistema, pero propone un sistema. Pero directamente ser antisistema, solamente por aquello de oponerte a algo impuesto, me parece que es vacío, que está fuera de. Entonces, estos jóvenes serán el día de mañana, esperemos que sean arquitectos, médicos, pero ¿qué base sólida, moral y ética? Porque la moral, la ética, tiene mucho que ver los valores si no están unidos a la expresión de esos valores. ¿Y cómo se expresan esos valores? Con las virtudes. Que no es el dúo este cómico que hay en España. No, no, con las virtudes. Es decir, tú puedes tener el valor de la solidaridad. Pero si no tienes la virtud de la misericordia, de la empatía, de nada te sirve. Entonces, ahora se premia, como te digo, la parte radicalizada, que esa es otra de las ingenierías sociales que impiden a la persona tener un enfoque, a la persona joven, tener un enfoque lógico, tener un enfoque de distancia, crítico. Todo esto se ha ido construyendo o deconstruyendo, como dice Derrida, o William Rake, o Beatriz Paul Preciado, que se trata de deconstruir de la postmodernidad o de la postverdad. Fijémonos en el poder del lenguaje. La verdad no tiene post ni pre, la verdad es verdad. Entonces, como el joven ha sido reducido a objeto, a cosa, porque es un votante en ciernes. Claro, un votante deconstruido le tienes fidelizado, porque lo has tratado como un objeto. Tú le das pan y circo y lo tiene. Pero ya no es solo pan y circo, sino que cuando animalizas a la persona, lo que tienes es un zombi de persona. Porque, bueno, pues el animal no tiene la capacidad superior cortical del lenguaje, de la conciencia, o como dicen ahora, de la intimidad, porque el animal no tiene esa capacidad. Tú sí. Entonces, ¿por qué hay suicidios? Ese es el impacto psicológico, psiquiátrico. ¿Por qué hay tanto vacío existencial? ¿Por qué hay tanto abrazar a las drogas y cada vez drogas más invasivas y más adictivas? No son seres humanos abyectos. Son producto de una ingeniería absolutamente tóxica, malévola y que no ha sido casual, sino causal. Todo esto implica una destrucción vital, porque en el camino, en la asignadura desde el lomo, que quieras, el neandertal, el sapiens, siempre han tenido claro que había que producir, que meterse en la corriente de adultos y tenían que dar una respuesta creativa. Cuando digo creativa es, yo con mis dones, capacidades, ¿qué hago? ¿qué construyo para estar aquí, ¿no? en la sociedad? Entonces, al individuo de ahora se le ha hecho un individuo solitario, un individuo egocéntrico, un individuo que solamente se mueve por sus pulsiones, porque el verbo que más utilizan es, me apetece, me gusta o no me gusta. Eso decía Sartre que era el gozador voluble, es decir, el hombre absurdo, porque cuando tú huyes de ti mismo estás condenado al vértigo y la sociedad de ahora genera jóvenes con vértigo, es uuuh, hasta los deportes, son deportes de riesgo, son deportes donde queda incluso comprometida la vida, son deportes que te dicen rápido, rápido, no te detengas, rápido, rápido, y si te detienes ahí tienes la droga o tienes la nodriza de las redes sociales. Cuando en realidad el ser humano se construye a partir de una comprensión, de un lenguaje correcto, el lenguaje, estos ideólogos lo que hacen es manipular y te voy a explicar la diferencia entre manipulación y persuasión. Lo que estamos haciendo tú y yo ahora es una labor de persuasión, es decir, yo presento unos contenidos lógicos que otra persona puede tener otros lógicos y entonces entramos en un debate, en una confrontación, y intentamos convencernos desde una realidad no oculta, bueno, esto es lo que yo he investigado, esto es lo que yo traigo y hay una base de verdad y el otro lo puede tener desde el otro lado, bien, pero no nos engañamos, es decir, estamos con la realidad, con la verdad encima de la mesa, esa es la persuasión que es lo que deben hacer los profesores, los docentes. La manipulación es más perversa, la manipulación es que yo quiero algo de ti que no te lo voy a mostrar, pero que te voy a inducir a que lo compres, lo uses, te adhieras a mí, eso es lo que hacen los políticos, la publicidad, es decir, generan grandes manipulaciones, por ejemplo, libertad, ¿quién no quiere libertad? Todo el mundo, ahora, ¿qué entiende y qué está diciendo el depredador, el demagogo con libertad? Claro, sé libre, haz lo que quieras, pues, aquello de porque yo lo valgo, eso es un narcisismo enorme, ¿tú por qué vas a valer más que yo? Y entonces, asocian, porque además, lo tienen muy claro, toda esta ingeniería social no se hace en las calles, no nos engañemos, se hace en los despachos, pisando moqueta. Entonces, por ejemplo, utilizan las palabras talismán, lenguaje, autonomía, democracia, ¿quién va a estar en desacuerdo de eso? Respeto, ahora, exacto, ¿qué quiere decir usted con libertad? Y no digo nada, cambio, porque la gente asocia cambio, es una falacia lógica, cambio, a beneficio, a bueno, y no siempre, el cambio no siempre es bueno, a veces es malo. Hablábamos antes de la igualdad, la igualdad no siempre es buena, ¿igual a qué? Claro. Pero lo tenemos, o sea, nos lo han edulcorado tanto que escuchamos igualdad, que escuchamos libertad y lo relacionamos, como tú bien dices, constantemente con cosas buenas. Antes lo comentabas en el tema social, que me interesa veternos un poquitín ahí, porque es verdad que otro punto que se ha apuntado, otra medallita que se ha puesto en las redes sociales es el tema de, nos ha vuelto más sociales porque nos ha conectado, nada más lejos que la realidad, o sea, yo tengo amigos y yo creo que lo he llegado incluso a sentir yo misma, ansiedad a la hora de socializar, ¿no? Claro. Creo que es un problema que tenemos, por lo menos mi generación, que no lo aceptamos, no se habla, pero a la hora de ir a un plan, sentimos miedo. Eso es. Y en el lugar, o sea, cuando estamos ya ahí, nos sentimos fuera de lugar. Claro. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Por qué no somos capaces ya de disfrutar de una comida entre amigos? Pues mira, muy sencillo, porque cuando tú, el ser humano es un ser sociable, siempre, y lo será en el 22 y en el 23 y llegamos, un ser sociable. Para ser sociable, tú no puedes estar dentro de tu ámbito personal en una soledad. Y para ser sociable, interactuar de manera completa, no puedes hacerlo a través de una pantalla porque se pierde toda la riqueza del lenguaje gestual que yo estoy viendo en ti. Estoy viendo tus ojos, el matiz, tu cuerpo, tu lenguaje corporal, el tono mío, el tono tuyo. Todo eso se pierde. Además, a partir de experimentos, el de Milgram, ver cómo influye, si tú ves a la persona o no la ves, si la oyes o no la oyes. Entonces, si yo estoy molesta o frustrada, porque además son grandes soledades, y grandes frustraciones, porque he venido al trabajo, o he salido de una mala relación, o he tenido siete suspensos, que vamos en esa tasa, pues me permito a través de mi ordenador llamarte perro judío. Y no pasa nada. ¿Cómo no va a generar ansiedad? Entonces, te puedes conectar con un amigo de Sidney, que dice él que es de Sidney y que dice que es un amigo, a lo mejor es una amiga, o yo que sé que es. Pero resulta que sales al rellano de tu escalera y tienes a un vecino de tu edad y te da corte o ansiedad decirle buenas tardes. Claro, esto, generaciones atrás, nuestros abuelos, nuestros padres, lo ven, pues claro, con un estupor diciendo, ¿pero qué es esto? Vienen, hay muchas derivadas, las nuevas soledades son búsqueda de relaciones tan importantes como relaciones afectivas con un proyecto de amor a través de las redes que lo único que hace es mercado de carne porque yo no he visto a nadie que se presente con la verdad. Todo el mundo son altos, guapos, maravillosos, les gusta viajar, quieren relaciones estables y resulta que luego ni es alto, ni es nada y le huele los pies cuando estás con él en directo. Claro, y luego es un, nos encontramos, primera cita, que hay un programa First Day, no lo critico, analizo que la gente nos tratan como objetos, o sea, yo voy a una carnicería y digo, no, esa falda no me la pongas, la falda o las amas de casa me entenderán, o ese morcillo no me la pongas, no lo veo, pero una persona, yo no puedo quedar con ella, miro y digo, disculpa, es que no eres, es que, es que le estoy destrozando, entonces, meterse en ese juego perverso es generar y aumentar más la soledad, la incomunicación, es la gran paradoja de nuestros tiempos, ¿no? La sociedad más comunicada, la sociedad más incomunicada, la sociedad donde tú dices a la gente cuántos amigos tienes y te dicen, en el Facebook tengo 2.500, y bueno, eso es bueno o malo, es mentira, tú tienes ya 2.500 que has ido agregando y que muchos de ellos ni conocen, si este de dónde me viene, del amigo, del portero, de la Sofía Lore, pero qué es esto, amigos de verdad se tienen, mira, de esta mano me sobra. Totalmente. Claro, antes había una vida de calle, una vida donde la adolescencia, que es una época malísima, porque la idealizamos, pero es malísima, porque estás abandonando la niñez, la placenta de la seguridad y estás debutando en ese proyecto histórico de que ya tienes que responsabilizarte. Entonces tenías a la amiga, al amigo, a la pandilla, oh, pues tía, pues no, confrontabas desde la realidad. La amiga tuya, luego te traicionaban, pero llorabas ahí y tal. Ahora, ¿qué eco hay en las redes sociales? Además expones algo que los chavales tienen que entender que hay distintas esferas. La esfera íntima es mía conmigo misma y yo estoy casada hace 30 y muchos años, pero es una esfera íntima de lo que yo he comentado con mi ginecólogo y es privativo o de lo que yo he comentado cuando voy a confesarme o de lo que me ha dicho mi amiga y se queda en la esfera de mi amiga. Luego está la esfera más privada de familiares, de tu pareja, que no lo tiene que saber tu amiga, ni tus hijos. ¿Cómo vas a hablar de tu vida íntima con tus hijos? Luego tus amistades, luego, ¿cómo voy a contar yo aquí que es la esfera más social, más abierta? Cosas mías. Esto es imposible. Sin embargo, en los realities se hablan de la esfera íntima a nivel social, público, masivo, donde te están escuchando en ese canal, pero luego eso sale global y dejas tu ser expuesto a todo y luego vienen las frustraciones, el huir a través de la droga porque además te lo dice la sociedad, no sufras, toma, huye. Claro, son grandes paradojas, otra gran paradoja, todos estamos con, no a la guerra, pues claro, no a la violencia, ni de género, ni de doméstica, todos somos muy pacifistas, pero resulta que los jóvenes son más intransigentes, más radicales y más bullangueros en el sentido de que las facultades, por lo menos en las públicas, las que yo conozco en la facultad de psicología son auténticos guetos radicalizados, donde te pueden montar una barricada y dicen que no hay clase y no hay clase y estos son propacifismo y estos son no a la guerra, bueno, a la guerra que yo digo que esa guerra no, pero a la mía, ojo, porque soy intolerante. Luego son, creen ellos que han descubierto el Mediterráneo y la rueda a la vez porque se lo saben todo y rechazan todo lo pasado, todo lo tradicional, pero vamos a ver, criatura, estas redes sociales, estas app, lo han generado personas que ya están jubilados y que tú les dices que son puretas, pero vamos a ver que tú estás viviendo de unos usos y costumbres que renuncian a Europa y se van a las tribus de los Tamberma de África y renuncian a Europa no porque sea Europa sino porque las señas de identidad de Europa es la cruz, es la historia judio-cristiana y la historia judio-cristiana es la historia de la paz, es la historia del perdón, es decir, que estos no van a descubrir el humanismo en la tribu de no sé qué, podrán descubrir otras cosas, pero ¿por qué rechazas algo que sin darte tu cuenta, por qué has sido injerenciado en tus moldes cognitivos, estás anhelando pero a la vez renuncias a ello? Son contradicciones. El sexo, el sexo es una dimensión muy compleja, muy compleja que eleva al ser humano a una dignidad maravillosa. El sexo, si lo despojas de antropología, de amor, de lenguaje, se animaliza. Entonces ahora se habla del sexo de una manera desenfadada y sin relación ética. Y luego vienen grandes destrucciones porque la persona se siente utilizada. Yo creo que has dado ahí con el sentimiento que puede compartir cada uno de los miembros de estas generaciones que comentábamos al principio y es la sensación de ser utilizado constantemente y nada más lejos. que la realidad de una manera sin conciencia. Porque en el fondo todos somos conscientes que nos están utilizando y hemos entrado en la dinámica utilizando también a otros que creo que también es lo preocupante. Lo tenemos que dejar aquí por tiempo porque tú sabes que yo me quedaría aquí horas y horas. Y me imagino que nuestros espectadores también porque está siendo muy interesante. Vamos a seguir retomando el tema. Vamos a tocar muchos otros. Ya lo saben todos los miércoles aquí tenemos nuestra sección especial pensada en salud mental porque nos parece muy importante tocarlo. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros, Laurita. Nos vamos a ir a una pausa publicitaria muy cortita para procesar esto para que tengan tiempo de apuntar lo que sea importante para que no se les olvide y volvemos muy rápido. No se vayan. Gracias.